Mas para ver mejor lo que eres, Cristiano ve a un sepulcro, contempla el polvo, la ceniza y los gusanos, y llora. Observa como aquel cadáver va poniéndose líbido y después negro. Aparece luego en todo el cuerpo una especie de vellón blanquecino y repugnante, de donde sale una materia pútidra, viscosa y hedionda que cae por la tierra. Nacen en tal podredumbre multitud de gusanos, que se nutren de la misma carne, a los cuales a veces se agregan las ratas para devorar aquel cuerpo, corriendo unas por encima de él, penetrando otras por la boca y las entrañas. Se caen a pedazos las mejillas, los labios y el pelo, se descarnan el pecho y luego los brazos y las piernas. Los gusanos apenas han consumido las carnes del muerto, se devoran unos a otros, y de todo aquel cuerpo no queda, finalmente, más que un fétido esqueleto, que con el tiempo se deshace, separándose los huesos y cayendo del tronco la cabeza. Esto es el hombre, un poco de polvo que el viento dispersa.